El candidato a la presidencia del PAN, Marco Cortés Mendoza, afirmó que está en contra de que se le criminalice a la mujer por la interrupción del embarazo. Sin embargo, se pronunció a favor de que este tema se realice mediante un debate serio, informado y con criterios científicos. Asimismo adelantó que el nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no puede imponer ni promover la interrupción del embarazo. El aspirante a dirigir el Comité Ejecutivo de Acción Nacional, señaló durante su gira proselitista desde Baja California que, está a favor de la vida. Y en contra de la interrupción del embarazo, y a la vez, en contra de criminalizar a las mujeres. Nosotros llamamos al gobierno federal entrante de Andrés Manuel López Obrador, a que haga un foro de discusión serio, científico, sensato, donde se analicen las razones y a partir de cuando el Estado mexicano y la Constitución deben garantizarle derechos al nuevo ser, y a partir de cuando las libertades y derechos están mezclados, consideró punto estamos abiertos, dijo, a discutir sin prejuicio la interrupción del embarazo en casos de violación o por males congénitos graves, pero también para que el Estado haga amplias campañas para prevenir embarazos no deseados. Sostuvo que por esa razón el PAN está en contra de que el nuevo gobierno intente promover el aborto, cuando lo que tiene que hacer es evitar el embarazo no deseado. Marco Cortés también puntualizó que Acción Nacional está en contra de la penalización de la mujer que tome la decisión de interrumpir su embarazo por alguna circunstancia social o por violencia. No estamos a favor de que haya mujeres en la cárcel por esta causa, dijo. ¡Gracias!